La bestia del sartén Quiero saludar a toda la gallada Vamos saliendo a laburar A laburar A laburar Hay que ir a buscar esa cocina monía Hay que salir a buscar la cocina monía Acá está, mira que está linda Mira que linda Ahí están los otros pescadores Hay que salir a buscar esa cocina La monía, la monía Sala a trabajar roteque Hace de hombre huachaca Sale a trabajar Sale por último A dar una vuelta Sale a tomar tu café Pero sale Levántate mierda ruga Oye Meloyo, Meloyo, Meloyo ¿Conocen al torero Meloyo? Olé, olé Meloyo Le gritaban Olé, olé Meloyo Ya lo saben chiquillos A trabajar por esa cocina monía Monía, monía, monía A ver si hacemos un crésimo andólogo hoy día Y vamos contando las bases del concurso A buscar la cocina monía, 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 monía Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!